Y bueno, como ustedes pueden ver en la juventud anterior, hemos visto que el sistema cerrado era aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior, ¿no? Y les comentaba que existían dos tipos de sistemas, sistema cerrado límite fijo, que era sin variación de volumen, y aparte existe el sistema cerrado límite móvil, que sería con variación de volumen, es que el volumen se puede aumentar o puede disminuir, ¿no? El sistema cerrado, siempre que sea sistema cerrado, la masa va a permanecer constante, la masa nunca cambia. Y bueno, hoy vamos a ver lo que es sistema cerrado con variación de volumen, y para eso vamos a ver netamente esto. ¿Cuáles son las características de este sistema cerrado? Que generalmente consta de dos o más estados termodinámicos, ¿no? Puede que tenga dos, tres, cuatro, depende. ¿Depende de qué? Depende del enunciado que me vaya diciendo cada proceso que va a llegar a ocurrir, ¿no? Es por eso que consta de dos o más estados. Es considerado un proceso cuasi equilibrio, un proceso ideal. ¿Por qué? Porque este llega a ocurrir muy lentamente. Es decir, a medida que vaya cambiando el estado, va a existir más estados, y es por eso que es un proceso que va a ocurrir lentamente. Otra característica es que este tipo de sistema cerrado con variación de volumen, acá sí o sí existe lo que es trabajo. Acá vamos a ver lo que es el trabajo de compresión o el trabajo de expansión, ¿no? Sí o sí existe trabajo. Y bueno, vamos a dividir el sistema cerrado con variación de volumen de dos maneras. Vamos a dividirlo cuando es con topes y cuando es sin topes, ¿no? ¿A qué me refiero con topes, no? Con topes puede que tenga acá abajo, no sé, un cosito, algo que puede impedir, digamos, que este pistón llegue a bajar más abajo, ¿no? O puede que tenga unos topes, así un cuadrito acá arriba, ¿no? Que si yo lo caliento esto, va a subir poco en poco, va a subir, y una vez toque al tope de acá, por más que siga calentando, esto no puede subir más porque este tope de acá lo está comenzando a retener. Eso lo vamos a ver en la próxima ayuantía, ¿no? En esta ayuantía vamos a ver lo que es sistema cerrado, pero sin topes, así normal, ya, que no tenga nada. Y bueno, ese tipo de ejercicio, cuando es sin topes, siempre la presión externa va a ser igual a la presión interna. Es decir, la presión interna acá de mi sistema termodinámico va a ser siempre igual a la presión externa. Es por eso que esto se mantiene en equilibrio. Un ejemplo, si yo tengo acá un cilindro pistón, digamos, y yo voy a empezar a calentarlo muy lentamente. En un estado inicial se va a encontrar acá, digamos, abajo. Yo al calentar esto en un proceso, calentándolo, ¿qué es lo que va a pasar? Este pistón de acá se va a comenzar a desplazar muy lentamente, vamos. Va a ir poco en poco subiendo, subiendo arriba, subiendo, hasta llegar a cuándo. Va a llegar hasta un momento que el enunciado me va a decir, se va a calentar una temperatura de tanto, o hasta un volumen de tanto, o el enunciado me va a decir hasta cuándo voy a calentar, digamos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo al calentar este cilindro pistón de un estado inicial, va a llegar a terminar en un estado final, digamos. De abajo, este cilindro ha comenzado a subir lentamente hasta llegar arriba, digamos. Ahora, en este tipo de proceso, la presión va a ser constante. ¿Por qué es constante? Porque la presión externa es igual a la presión interna. Es por eso que este pistón se va a desplazar muy lentamente. Entonces, a diferencia de lo que hemos visto, la anterior clase, la anterior yuantía, en este caso ya no permanece constante el volumen, ¿no? ¿Por qué no permanece? Porque de un volumen de acá, de muy bajo, al calentarlo, lo que llegó a ocasionar es que pueda expandirse. Comenzó a subir hasta arriba y tiene otro volumen, ¿no? Pero la presión va a permanecer constante. Esa es la única manera, o la única diferencia que lo que tengan en cuenta. O sea, cuando es sin variación de volumen, el volumen permanece constante, ¿no? Pero cuando es un cilindro pistón, la presión va a llegar a permanecer constante. ¿Por qué? Porque no existe topes y se encuentra en el equilibrio. De esta manera, con este pequeño ejemplo, vamos a pasar más un rato a resolver un modelo de examen que no tiene topes, ¿no? Y ahí ustedes van a ir viendo que esto es muy fácil. O sea, no es nada complicado. Si ustedes saben esa pequeña parte que explicamos acá, ustedes van a poder entender cuando empecemos a resolver este ejercicio acá. Entonces, acá ya hemos visto lo que era la anterior identidad, ¿no? Que vimos que la primera ley de la termodinámica era igual al calor total menos el trabajo total, igual a la variación de energía interna total, digamos. Y si lo quiero en propiedades intensivas, era el calor específico menos el trabajo específico, es igual a la variación de energía interna específica. Existen esas dos fórmulas de acá, ¿no? La fórmula K, si lo quiero en variables extensivas que dependen de la masa. Y si lo quiero en variables intensivas, podría ocupar en la calle. Es lo mismo, ¿no? Ahora, cuando el calor sea positivo, si el calor me sale positivo, es porque mi sistema termodinámico está recibiendo calor. Es decir, se está comenzando a calentar, digamos. Si mi sistema termodinámico o el calor que yo tenga al calcularlo me sale negativo, es que está cediendo calor. Entonces, me dice que se está llegando a enfriar. Entonces, esto lo vimos en la anterior identidad. Siempre para sistema cerrado no existe lo que es variación de energía cinética. Tampoco existe variación de energía potencial, digamos. Es por eso que lo eliminé, ¿no? Ya cuando veamos sistema abierto, sí existe energía cinética y energía potencial. Y bueno, lo nuevo de acá es el trabajo, ¿no? El trabajo. Para el trabajo existe esta fórmula K. Siempre que el trabajo sea a presión constante. Bueno, en casi todos los casos ha sido a presión constante, ¿no? Ya mientras vayamos avanzando, les voy a enseñar cómo es cuando es a temperatura constante o pb constante, ¿no? Pero casi siempre se ocupa cuando es a presión constante. La fórmula de trabajo es igual a presión sobre variación de volumen. Es decir, volumen 2 o volumen final menos volumen 1 o volumen inicial, ¿no? Y a esto yo debo multiplicar un factor de conversión que sería 10 a la cuarta sobre 427. Ahora, un ejemplo. Si yo comienzo a calentar este cilindro que está en la calle, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo lo caliento, en un estado inicial se encuentra así. En un estado final, esto va a comenzar a expandirse. Va a comenzar a llegar a crecer un poco más, va a variar el volumen. Eso pasa cuando yo estoy calentando. Es decir, siempre que el trabajo va a ser positivo es porque existe una expansión. Se está expandiendo. Ahora, si yo tengo un estado inicial acá arriba, ¿no? Y yo a esto lo voy a empezar a enfriar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, ya? Bueno, si yo a esto lo voy a empezar a enfriar, este cilindro pistón poco en poco, lentamente, se va a comenzar a desplazar hacia abajo, ¿no? Y una vez llegue a su estado final, esto se ha comenzado a desplazar de un estado inicial a un estado final, ¿no? Y para eso, el valor del trabajo me va a salir negativo. ¿Y por qué negativo? Porque el sistema termodinámico, o acá mi cilindro pistón, se ha comenzado a comprimir. Es por eso que sale negativo, ¿no? Si sale positivo, es porque es una expansión. Si es negativo, es una compresión. Nada más. Y con este pequeño ejemplo de acá, vamos a pasar lentamente a resolver un ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, entonces pasemos por... Este es acá un modelo de examen presencial, ¿no? Vamos a resolverlo. Este enunciado de acá, yo ya lo pasé a lo acá, ¿ya? Ahora vamos a empezar a leer el enunciado, como lo seguíamos haciendo. Una vez que yo lo lea, voy a tratar de interpretarlo. Y voy a tratar de sacar los datos que me está dando el enunciado, ¿no? Y empecemos a leer el case, a ver. El enunciado me dice, un dispositivo cilindro-émbolo contiene 0,1 metros cúbicos de agua líquida. Acá me está dando lo que es un volumen de agua, ¿ya? Así que esto lo voy a poner de un color amarillo. ¿Y qué más me dice el enunciado? Y 0,9 metros cúbicos de vapor de agua. Entonces les pregunto, ¿qué es esto acá? 0,9. ¿Qué dato vendría a ser? ¿Un volumen de qué? ¿Volumen de vapor? ¿Un volumen de líquido? ¿O qué valor sería ese? Bueno, ya, este es un valor, el volumen del vapor me está dando. ¿Y qué más me dice? Me dice en equilibrio a 8,44 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Acá ya me está dando lo que es la presión. Entonces esto lo voy a poner de un color de agua. ¿Qué más me dice? Se transfiere calor, se transfiere calor a presión constante. Por si acaso, acá ya me está diciendo que lo voy a calentar a presión constante, ¿no? Entonces esto lo pongo en rojo. ¿Y qué más me dice? Hasta que la temperatura alcanza 316 grados. Entonces les pregunto, esto acá vendría a ser la temperatura final, ¿ya? Así que esto lo voy a poner acá de color plomo. Y bueno, me pide calcular la calidad o el título del estado inicial. Me pide calcular la masa total del agua. Me pide calcular el volumen final. Y aparte me pide hacer un diagrama presión versus volumen específico, ¿no? Entonces lo primero que hago, como has visto en la parte de acá, ya me di un gráfico. Yo acá voy a graficar mi cilindro pistón. Ya, una vez yo lo grafico acá, como el enunciado me dice, se transfiere calor. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que yo voy a empezar a calentar este cilindro en bolo. Entonces acá lo que hago es poner el calor va a ser positivo. Y aparte voy a empezar a, bueno, a escribir los datos, ¿no? Acá lo que hago es poner los datos que tengo. ¿Y qué tengo acá? Lo que tengo acá de color amarillo va a ser el volumen total del líquido. Entonces acá yo voy a hacer lo siguiente. Lo pongo acá. Y acá pongo que el volumen total del líquido va a ser igual a cuánto? A 0,1 metros cúbicos, ¿no? Entonces acá pongo esto y pongo acá lo que es metros cúbicos. Veamos, ¿qué más me dice el enunciado? Bueno, me dice que tiene 0,9 metros cúbicos de vapor de agua. Entonces me está diciendo que el volumen total del vapor, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 0,9 metros cúbicos, ¿no? ¿Qué más me está diciendo el enunciado? Lo que es una presión de 8,44. Entonces acá lo que hago es poner, digamos, acá voy a poner que la presión del estado inicial o el estado 1 va a ser igual a 8,44. Acá pongo 8,44. Las unidades son kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Kilogramos fuerza y acá pongo lo que es centímetros cuadrados. Entonces ya tengo los datos del estado inicial. ¿Cuáles van a ser los datos del estado final? Me dice, se transfiere calor a presión constante hasta que la temperatura sea 316. Entonces, ¿qué tengo el estado final? Del estado final tengo lo que es una temperatura de 316. Y bueno, lo demás es lo de menos. Son calcular en fórmula y fórmula y fórmula. Hasta acá alguna pregunta que tengan, ¿se entendió la manera cómo llegamos a interpretar o a rellenar los datos? ¿Está todo claro? ¿Sí o no? Todo claro. Sí. Ya. Entonces pasemos a comenzar a resolver. Una vez, bueno, en teoría lo más complicado es llegar a interpretar. Como han visto, lo demás va a ser sacar datos de tabla, 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 fórmula, fórmula y demás. Lo más complicado es sacar los datos y llegar a interpretar el problema. Si yo, un ejemplo que acá yo hubiera puesto, no sé, suponiendo que le puse esa presión acá al final y esa temperatura la puse acá como temperatura inicial. Por más que yo haga los cálculos, va a estar mal porque estoy interpretando mal el enunciado. Así que lo más principal es interpretar bien el problema y una vez yo sepa qué es lo que tengo y qué quiero encontrar, lo demás va a ser netamente fácil. Y bueno, empecemos a ver acá. En la parte de acá lo que voy a hacer es encontrar los datos o sacar de tabla todo lo que es el estado inicial. Entonces acá pongo estado número 1. ¿Y qué tengo el estado 1? Del estado 1 yo tengo una presión. La presión 1 que es igual. A ver. ¿Qué va a ser igual a cuánto? Va a ser a 8,44 kilogramos. Así que pongo acá esta presión. Qué raro. Ya. Salía un poco raro, pero bueno. ¿Qué más tengo aparte? Aparte de esto yo tengo lo que es el volumen específico. Tengo el volumen específico del líquido y el vapor. Así que esto lo voy a copiar y acá lo voy a poner. Eso lo voy a acomodar acá. Tamaño 18. Ya. La pregunta ahora es en qué estado termodinámico me encuentro. Si es que me está dando de dato el volumen total del líquido y aparte me está dando de dato el volumen total del vapor. ¿En qué estado me encuentro? O sea que me encuentro en líquido saturado, me encuentro en mezcla, me encuentro en vapor saturado, vapor recalentado. O en qué estado creen que me puede encontrar si tengo estos datos de acá ya. Mezcla. Exactamente, en mezcla. ¿Por qué me encuentro en mezcla? Porque me está dando el enunciado volumen total del líquido y aparte me está dando volumen total del vapor. Entonces yo digo si tengo volumen del líquido y aparte tengo volumen del vapor, automáticamente yo voy a decir me encuentro en el estado de mezcla. Y si me encuentro en el estado de mezcla voy a empezar rápidamente a sacar los datos, ¿no? Lo que hicimos en la ayudantía número 1, ¿no? Entonces yo voy a entrar con la presión, esto le voy a poner un poco más grande, tamaño 20. Voy a ingresar con la presión y yo voy a sacar los datos de la tabla. ¿Qué dato voy a sacar? Voy a sacar, un momento acá, esto voy a poner acá, más abajo. Y yo voy a empezar a sacar lo que es la temperatura del estado inicial, ¿ya? Así que acá voy a poner que la temperatura del estado inicial o estado 1 va a ser igual a la temperatura de saturación, ¿ya? Saturación. ¿Qué más voy a sacar aparte? Aparte yo voy a sacar lo que es el volumen específico del líquido. Acá pongo lo que es volumen específico del líquido. Aparte, ¿qué más voy a sacar? Yo voy a sacar lo que es el volumen específico del vapor. ¿Por qué? Porque me encuentro en el estado de mezcla. Muy bien. Aparte, ¿qué más voy a sacar? Voy a sacar la energía interna del líquido. ¿Por qué? Porque me está, en teoría estamos haciendo lo que es la primera ley. Así que sí o sí saco la energía interna del líquido. Y aparte voy a sacar lo que es la energía interna del vapor, ¿ya? Y ahora con estos datos de acá, bueno, voy a sacar la tabla, ¿no? Entro a la tabla de saturación que se encuentra acá. Ahora yo puedo entrar a cualquier tabla, 241 o 242. Ambas tablas son de saturación. Debo buscar la presión de 8,44. Entonces empecemos a buscar a ver la presión. Acá tengo 4, tengo 8,30 y tengo 9,47. ¿Qué puedo hacer acá? Un camino sería que yo pueda interpolar acá. Acá me ponga a interpolar la presión de 8,44. Ese es un camino, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque es preferible buscar en la otra tabla, que sería la tabla 242, ¿no? Y ver si puede encontrar esa presión o no puede encontrarla, ¿no? Para no interpolar o para no hacer un trabajo innecesario, ¿no? Así que en esta tabla se encuentra la presión en la parte de acá. Voy a buscar la presión de 8,44. Acá tengo 3, acá tengo 5, acá tengo 7, 7,7 y acá tengo 8,44. Entonces lo que yo voy a hacer es sacar los datos de esta tabla, ¿no? Así que pongo esto un poco más acá. Bueno, y voy a empezar a reportarlo. Entonces esto lo pongo así. Y ahora con una regla lo que hago es bajar hasta abajo. Y en la presión de 8,44 lo que voy a hacer es rayar de aún para sacar los datos. Así que esto pongo acá y acá. Entonces esto acá lo voy a copiar y lo vamos a poner en la diapositiva, ¿no? En la parte de acá abajo. Y bueno, acá tengo los datos. ¿Qué es lo que hago ahora? Voy a sacar la temperatura, ¿no? La temperatura 1 dijimos que va a ser igual a la temperatura de saturación. Y de cuánto es la temperatura de saturación para 8,44. Si yo voy a la tabla acá, la temperatura de saturación va a ser de 171,82, ¿no? Así que acá voy a poner lo que es 171,82 grados centígrados. Ahora voy a sacar lo que es el volumen específico del líquido, ¿no? Si yo veo acá en la tabla, el volumen específico del líquido va a ser en la parte de acá, ¿ya? ¿Ya? A ver en la parte de acá que es 0,001117. Y el del vapor va a ser 0,233. Entonces acá en el volumen específico del líquido voy a poner lo que saco de tabla, que sería 0,001117. Y las unidades van a ser metros cúbicos sobre kilogramos. Así que acá lo que hago es poner las unidades que serían, en este caso, metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora voy a sacar lo que es el volumen específico del vapor, ¿no? Esto lo voy a copiar, lo voy a poner en la parte de acá. Y del vapor, ¿de cuánto era? Del vapor era de 0,233. Así que acá voy a poner 0,233 metros cúbicos. Muy bien, ahora voy a sacar la energía interna del líquido y la energía interna del vapor, ¿de cuánto hace la energía interna del líquido? Si entro a tabla, en la parte de acá, la energía interna es la última columna acá. Esta parte de acá es energía interna. Esto es líquido y esto es vapor, ¿de amor? Del líquido, esta columna, si voy buscando en la parte de acá, va a ser de 173,37. Y de vapor va a ser de 615,4. Entonces, acá lo que hago es poner de cuánto era 173,37. Las unidades eran kilocalorías sobre kilogramos. Así que esto acá lo voy a copiar, lo voy a poner. Y ahora acá le quito el grosor de agua. Las unidades de acá van a ser nada más y nada menos que kilocalorías sobre kilogramos. Y el vapor, ¿de cuánto era el vapor? 615,4, ¿no? Así que acá voy a poner lo que es 615,4. Las unidades, lo mismo, kilocalorías sobre kilogramos. Eso lo pongo acá. Y bueno, hasta acá, ¿qué es lo que hice? Fue sacar de tabla, netamente tabla. Antes que pasemos a responder lo que es el inciso A y el inciso B, ¿alguna pregunta hasta acá de cómo sacamos los datos de tabla? ¿Está clara esta parte? Sí, todo claro. Sí, se entiende. Muy bien. Entonces, saquemos ahora. Para eso vamos a entrar acá. Vamos a buscar la primera ayudantía cuando mostramos todas las fórmulas. En la primera ayudantía que hicimos, ¿se acuerdan que les mostré casi todas las fórmulas que puedo llegar a ocupar? Entonces, vamos a empezar a hacer ahora. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá, ya? ¿Qué me está pidiendo el inciso A? El inciso A me está pidiendo encontrar lo que es el título o la calidad inicial, ya. Así que esto lo voy a poner acá de color verde. Me está pidiendo encontrarme la calidad del estado número uno. ¿Y cómo puedo encontrar la calidad de estado inicial? Si solamente tengo el volumen total del líquido y el volumen total del vapor. Para eso buscamos una fórmula. En las fórmulas que yo les di acá, ¿qué les dije? Que había dos maneras de cómo encontrar la calidad, ¿no? Que era una, la que se encuentra acá, en función al volumen específico, ¿no? Y la otra era, la calidad era igual a la masa del vapor sobre la masa total de agua. Y dije que la calidad es igual a masa del vapor más sobre la masa del líquido más la masa del vapor. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fórmula puedo ocupar? O la de acá arriba o la de acá abajo, ¿no? Y si yo veo acá lo que hemos hecho, ¿qué es lo que tengo? ¿Será que yo tengo el volumen específico del estado, del estado número uno? Si yo veo acá, no tengo, no tengo el volumen específico del estado uno. Solo tengo el volumen del líquido, volumen del vapor, digamos. Entonces, lo que yo puedo hacer, bueno, lo que yo puedo hacer es tomar esta fórmula acá. Esta fórmula acá la voy a ocupar, digamos. Así que esto lo voy a poner en la parte de acá. Y ahora, la pregunta es, ¿será que yo tengo la masa del vapor y tengo la masa del líquido del estado iniciado, no? Como pueden ver, yo no tengo la masa del vapor, tampoco tengo la masa del líquido. Pero yo tengo el volumen total del líquido y tengo aparte el volumen total del vapor, digamos. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Y aparte, yo tengo el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor de agua. Entonces, vamos a ocupar la fórmula de volumen específico. ¿A qué era igual el volumen específico? El volumen específico era igual al volumen total sobre la masa, ¿no? Así que esta fórmula acá la voy a ocupar de agua. Esta pongámosla por acá. Y esto lo voy a bajar acá abajo. De esta fórmula acá, de volumen sobre masa va a ser igual a volumen específico. De esta fórmula acá, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo lo que es el volumen específico y tengo lo que es el volumen total. Pero yo no tengo lo que es la masa, ¿no? Así que de esta fórmula yo voy a despejar lo que es la masa, ¿no? A ver, pongamos esto, pongamos de color rojo, pongamos la masa. Ya bueno, de esta fórmula acá despejamos la masa, ¿no? Después lo pongo. Así que acá yo pongo de esta fórmula, voy a despejar lo que es la masa. Y bueno, si empezamos a despejar, esto se va a comenzar a hacer algo así, ¿no? Control C, Control V. ¿Y cómo despejo acá la masa? Esta masa que está dividiendo va a pasar a este lado, ¿a qué? Va a pasar a este lado a multiplicar, ¿no? Acá pongo por masa. Entonces, esta masa acá va a desaparecer. Recuerda, ahora, este volumen específico que está multiplicando, ¿cómo pasaría la parte de acá? ¿Pasaría a multiplicar o a pasar a dividir? Exactamente, va a pasar a dividir. Así que pongo que la masa va a ser igual al volumen total sobre el volumen específico, ¿no? Esta es la fórmula que estamos desglosando, ¿no? Y bueno, una vez yo digo esto, voy a empezar a acomodar esta fórmula. Esta fórmula acá me dice que es la masa del vapor sobre la masa del líquido más la masa del vapor. Yo no tengo lo que es masa. Esta masa no la tengo. Pero lo que yo voy a hacer ahora va a ser reemplazar en esta fórmula. Si yo voy a empezar esto a acomodar, más o menos, esto me va a quedar de la siguiente manera. Esto acá va a ser igual a lo siguiente. Pongo de vuelta lo que es fracción. Y en vez de poner la masa del vapor, ¿qué voy a poner? En vez de poner masa del vapor, yo voy a poner lo que es el volumen total del vapor. Acá pongo lo que es volumen total del vapor sobre el volumen específico del vapor. Acá pongo volumen específico del vapor. ¿Por qué? Porque yo sé que la masa va a ser igual al volumen total sobre el volumen específico. Y acá en vez de poner masa del vapor, estoy poniendo volumen total del vapor sobre volumen específico del vapor. Entonces esto acá lo que hago es poner acá abajo. Acá me dice la masa del líquido. Entonces, ¿qué es lo que debo poner? Yo acá voy a poner volumen total del líquido. Y acá voy a poner volumen específico del líquido. Esto va a ser acá más la masa del vapor. Entonces, acá voy a poner lo que es el volumen total del vapor sobre el volumen específico del vapor. Y de esta manera yo he llegado a hacer una fórmula en función al volumen total sobre la masa. Perdón, volumen total sobre el volumen específico. Ahora es mucho más sencillo, ¿no? Yo tengo de datos lo que es, como pueden ver acá, tengo el volumen total del líquido y aparte tengo el volumen total del vapor. Yo tengo volumen específico del líquido y aparte tengo volumen específico del vapor. Lo que yo hago ahora es netamente reemplazar los datos a esta fórmula de acá arriba. Y así voy a encontrar lo que es la calidad del estado inicial. Entonces, acá vamos a empezar a reemplazar los datos. Esto lo voy a copiar. Y esta parte lo voy a borrar. Ahora, en vez de acá de poner el volumen total del vapor, ¿qué voy a poner? Yo voy a poner 0.9, ¿no? Y en vez de poner acá el volumen específico del vapor, yo voy a poner los datos de acá, que sería 0.233. Así que lo que hago es reemplazar datos. Y en vez de poner acá el volumen total del líquido, yo voy a poner 0.1. Y acá, en vez de poner el volumen específico del líquido, yo voy a poner el valor que saqué en tabla, ¿no? Así que acá lo que hago es reemplazar de datos. Acá era 0.9. Y el volumen específico del vapor va a ser lo siguiente, 0.233. Y si ustedes, por favor, lo pueden sacar en su calculadora, ¿cuánto les sale la calidad inicial? 0.0414. ¿Alguien, por favor, puede confirmar este valor? Sí, sale eso. Y como pueden ver, así voy a encontrar lo que es, como acá dice, la calidad o el título inicial, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Está clara? ¿Una duda que tengan sobre cómo hicimos el inciso A? Bueno, ya que no hay dudas, vamos a continuar. Por favor, si tienen pregunta, hágamela, ¿no? Por si acaso, existe otra manera, ¿no? Otro camino, ¿cómo hacer de amor? Yo acá, como tengo el volumen total del líquido y tengo el volumen total del vapor, lo que puedo hacer es decir que el volumen del estado inicial va a ser igual al volumen del líquido más el volumen del vapor. Así obtengo lo que es el volumen total o el volumen del estado inicial, ¿ya? Bueno, y después puedo hacer acá, calculo la masa del líquido, calculo la masa del vapor y después que calcule eso, como tengo el volumen total y tengo la masa, saco el volumen específico y después reemplazo en la fórmula de acá arriba y me va a salir lo mismo, ¿no? Así que hay muchos caminos cómo hacer, no es el único, va a salir el mismo valor de amor. Puede que les puede variar por decimales si ustedes ocupan otro camino, ¿no? Pero este camino acá lo veo un poco más fácil porque es pura fórmula. Pasemos ahora a lo que es lo siguiente. ¿Qué me está pidiendo acá el inciso B? El inciso B me está pidiendo lo que es la masa total del agua, es decir, cuánto es la masa de todo el agua que existe dentro del sistema cerrado, ¿ya? ¿Y cómo voy a encontrar la masa del agua? Bueno, esto pongamos de color azul. ¿Cómo creen que podemos encontrar la masa total del agua? Si yo tengo acá lo que es la calidad, ¿qué fórmula podríamos ocupar? Hay una fórmula de la calidad. 1 menos X. Exactamente, podemos ocupar esta fórmula acá. Utilizando el título. Muy bien, podemos ocupar la fórmula acá que dice que el volumen específico va a ser igual a la calidad por el volumen específico del vapor, más o menos la calidad sobre el volumen específico del líquido. ¿Por qué ocupamos esta fórmula? ¿Por qué podemos ocupar esta fórmula? Porque es mucho más fácil, ¿no? Porque yo acá ya he calculado lo que es la calidad del estado 1. Así que yo rápidamente acá puedo ocupar esta fórmula y reemplazar los datos, ¿no? De manera más sencilla, ¿no? Así que yo acá voy a ocupar esta fórmula acá y voy a empezar a reemplazar los datos, ¿no? Así que acá copio esto y en vez de poner acá lo que es la calidad del estado 1 multiplicado por el volumen específico del vapor, voy a poner la calidad 0,0414 multiplicado por el volumen específico del vapor. ¿Y cuánto es el volumen específico del vapor? El volumen específico del vapor es de 0,233. Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora dice 1 menos la calidad inicial. ¿De cuánto es la calidad? Era de 0,0414. Y ahora lo voy a multiplicar por el volumen específico del líquido. Y de cuánto es el volumen específico del líquido era de 0,001117. Así que voy a copiar este valor de acá y lo voy a reemplazar acá. Entonces lo que yo hago ahora es meter todo esto a la calculadora y cuánto le sale el volumen específico. ¿Se lo pueden calcular por favor? 0,011. Mejor si lo hacíamos con cuatro decimales. Aparte ese 1, ¿qué más hay? Ah, entonces sería 0,017. Ya es perfecto. Las unidades van a ser metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Así que voy a copiar esto, lo pongo acá, las unidades. Y así voy a obtener lo que es el volumen específico del estado inicial, ¿no? Pero el enunciado, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo calcular la masa total, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahora? Lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Como pueden ver, yo tengo acá el volumen específico, perdón, el volumen total del líquido. Y aparte tengo el volumen total del vapor. Entonces, ¿qué voy a decir? Yo acá voy a decir lo siguiente. Voy a decir que el volumen total del estado inicial, como es mezcla, el volumen total del estado 1 va a ser igual al volumen total del líquido más el volumen total del vapor. Entonces, con esto voy a encontrar lo que es el volumen total inicial. Lo que hago ahora es reemplazar los datos. Y así voy a encontrar el valor del vapor. Esto lo pongo acá abajo. Y acá voy a poner lo que es 0,1 metros cúbicos. Y acá voy a poner más el valor que va a ser 0,9 metros cúbicos. Así que esto acá lo voy a copiar y así lo voy a poner en la parte de acá. Entonces, lo que yo hago ahora es calcular el volumen total del estado número 1 o el estado inicial. ¿Y eso cuánto sale? 0,1 más 0,9. Eso de acá sale lo que es... Muy bien. Muy bien. Esto sale lo que es un metro cúbico. Así que acá pongo un metro cúbico. Este va a ser el volumen total del estado inicial. Una vez yo obtengo el volumen total del estado inicial y aparte tengo el volumen específico del estado inicial, ¿qué puedo encontrar? Si tengo el volumen total y aparte... La masa. Muy bien. Puedo encontrar la masa. Claramente lo que puse acá. La masa era igual al volumen total sobre el volumen específico. Así que esta fórmula acá la voy a copiar en la parte de acá abajo. A ver, acá no. Y lo voy a poner acá. Ahora, de esta fórmula acá, pongamos esto es igual. Y acá voy a poner lo que es el volumen total. ¿De cuánto el volumen total va a ser de un metro cúbico? Esto voy a copiar y lo pongo acá. ¿De cuánto va a ser el volumen específico? El volumen específico va a ser de lo que calculamos. 0,0107, ¿no? Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, de acá, ¿qué es lo que hago? De acá voy a eliminar las unidades, ¿no? Acá se va a eliminar lo que es metros cúbicos. Y acá se va a eliminar lo que es metros cúbicos. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar lo que es la masa, ¿no? Si esto copio, lo pego acá. No, esto acá todavía no. Bueno, entonces la masa, si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto le sale? 93,4579 kilogramos. ¿Alguien, por favor, puede confirmar ese valor? Sí, sale eso. Sí, sí. Muy bien. Entonces, ustedes de esta manera van a encontrar lo que es la masa total del estado inicial o la masa total de todo el agua, ¿no? Porque dijimos que en un sistema cerrado la masa nunca cambia. La masa permanece constante. Así que esto acá va a ser para ustedes su inciso B. La masa es 93,4579. Y así hemos respondido lo que es el inciso A. Y aparte, hemos respondido lo que es el inciso B. ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Entonces, ¿cómo se puede usar la otra forma? ¿Qué decía el inciso A? La masa total igual a la masa de líquido. El inciso B pedía la calidad inicial o el título. El inciso B me pedía la masa total del agua. La masa del estado 1 o la masa del estado 2. Y como decía, creo que la compañera se puede hacer de otra manera. Sí, se puede. Yo podía de acá, una vez yo tenga acá el volumen total del líquido, y aparte tengo el volumen específico del líquido, podía calcular lo que es la masa del líquido. Y como tengo el volumen total del vapor, y aparte tengo el volumen específico del vapor, ¿qué podía calcular? La masa del vapor. Y la masa total a qué es igual, masa del líquido más la masa del vapor. Es otro camino que ustedes pueden ocupar, y les va a salir el mismo valor. Puede que varíe con uno o otro decimal, porque ustedes están trabajando acá, no sé, con cuatro decimales. Puede variar una decimal en la parte de acá, pero el número entero les va a salir lo mismo. Ese sería otro camino de cómo ocupar, o cómo calcular la masa. Y así hay otros caminos que ustedes pueden ocupar, y les va a salir el mismo valor. No les digo que esa es la única manera de cómo se resuelve. Existen varias maneras, y les va a salir lo mismo. Ustedes pueden intentar después la ayudantía con otras fórmulas, buscando otra lógica, y les va a salir lo mismo. Eso sería la masa total del sistema, ¿no? Sí, la masa total de todo. ¿No te pedía la masa del agua, creo? En teoría, ¿qué dijimos que era el sistema cerrado? El sistema cerrado es la masa permanente constante. Me está pidiendo calcular la masa total del agua, o sea, la masa total de todo esto. Porque si no me puede decir acá la masa total del líquido, o la masa del líquido, por eso. Por eso calculamos la masa total, ya. ¿Otra pregunta que tengan? O sea, que cuando diga que calculemos la masa total del agua, consideramos líquido y vapor, ¿no? Sí, estamos calculando la masa de todo el sistema, que es líquido y vapor, porque se encuentra mezcla. Sí, claro, masa total de agua, o sea, el vapor y el agua líquida, o sea, es agua siempre, ¿no? Sí, claro, vapor de agua y líquido son agua, ¿no? ¿Por qué se dice la masa total? Sí, se entiende, se entiende. Mírenme la masa del líquido total, ya. O bueno, la masa del líquido, no dice, me dice masa total. Así que yo digo masa total de todo líquido, más vapor, ¿no? Porque eso es agua, igual. ¿Otra pregunta que tengan aparte? ¿Está clara esta parte? ¿Alguien se perdió, no sé? ¿Para qué pasemos? ¿Podrías explicar, digamos, los incisos? ¿A qué estado me preguntan? O sea, ¿de qué estado me pregunta cada inciso? Ya. En la parte del inciso A, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo la calidad inicial o el título, ¿no? Como dice, estado inicial, ¿de qué estado sería? ¿Del estado 1 o el estado 2? 1. 1, ¿no? Muy bien. Ahora acá me está pidiendo determinar la masa total, ya. Pero, ¿qué dijimos en teoría? Con el sistema cerrado, la masa permanece constante, ¿no? La masa nunca va a cambiar, ¿no? La masa de 1 va a ser igual a la masa de 2. ¿Por qué? Porque acá no escapa la masa, ¿no? No entra, tampoco sale. Es decir, si yo calculo la masa del estado inicial, esa masa total va a ser igual a la masa total del estado 2. Es por eso que calculé la masa 2. O la masa 1, perdón. ¿Por qué lo mismo, no? Porque el sistema cerrado y la masa permanece constante. No puede escapar acá. Sí, se entendió, se entendió. Gracias. Ya. Ahora pasemos al otro inciso. ¿Otra pregunta más que tengan? ¿Alguna duda que tengan para acá? Ponemos acá masa total, ya. Para que se puedan entender. Acá pongo la masa total, ya. O masa T. A ver, pasemos al siguiente. ¿Qué me está pidiendo el inciso C? Me está pidiendo calcule el volumen final, ya. Acá pongamos de otro color, ya. Pongamos de color verde lechuga. Y bueno, como me dice, cálculeme el volumen final. ¿Qué volumen debo calcular? ¿Será que calcula el volumen 1 o calcula el volumen 2? Cuando dice volumen final. Volumen 2. Me está pidiendo calcularme el volumen 2 de acá, ya. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago es calcular o sacar datos del estado 2 o estado final. Entonces, en la parte de acá, lo que voy a hacer es poner estado final o estado número 2. ¿Y qué tengo yo acá del estado 12? Si yo veo acá lo que he plasmado, ¿qué es lo que tengo? Tengo una temperatura 2, que era de 316 grados en tiro. ¿Y qué puse acá? Dijimos que cuando no existe tope, se encuentra en equilibrio, ¿no? Y claramente el enunciado acá me está volviendo a repetir. Me está diciendo a presión constante. Al decirme a presión constante, ¿qué es lo que digo? Yo digo que la presión 2 va a ser igual a la presión 1. Por algo dice a presión constante, ¿no? Entonces, acá lo que yo hago es poner que la presión 2 va a ser igual a qué? A la presión número 1. Pongo presión 2 igual a presión número 1. ¿Y de cuánto es la presión número 1? La presión número 1, si pueden ver, es de 8,44. Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Y esto lo voy a poner de tamaño 20. Ya. Así tengo la presión 2. Ahora, ¿qué es lo que tengo aparte? El enunciado me está dando acá lo que es la temperatura 2, que era de 316 grados en tiro. Así que esto lo voy a copiar y acá voy a poner lo que es la temperatura 2. Y bueno, ¿qué es lo que tengo aparte? ¿Qué dijimos que en un sistema cerrado? Dijimos que en un sistema cerrado la masa permanece constante. La masa total de 1 va a ser igual a la masa total de 12. Entonces, yo acá tengo lo siguiente. Yo acá, si quieren, tengo que la masa total o la masa 2, podría decir, digamos, va a ser igual a cuánto. Va a ser igual a la masa 1. ¿La masa 1 de cuánto era? Era lo que encontramos acá, 93,4579. Así que esto es la masa total, la masa 1 o la masa ósea. Así que esto lo pongo acá de tamaño 20. Yes. Y bueno, solamente tengo estos tres datos acá. ¿Qué es lo que hago? Lo que yo hago es lo que hemos hecho en la yuantía 1. Yo debo definir en qué estado me encuentro. ¿Y cómo hago eso? Primero lo que hago es entrar a la tabla con la presión y sacar la temperatura de saturación. Ingreso con presión. Acá pongo esto. Y ahora, en la parte de acá, voy a poner lo que es temperatura de saturación. Para una presión de 8,44, ¿de cuánto va a ser la temperatura de saturación? Y esto va a ser igual de lo que ya hemos sacado de tabla, ¿no? En la parte de acá, para una presión de 8,44, la temperatura de saturación era de 171,82. Así que acá voy a poner lo que es 171,82 grados centígrados. Entonces, lo que hago ahora es definir en qué estado me encuentro. Esto. Así que les pregunto, ¿en qué estado me encuentro? Si tengo la temperatura, la temperatura final o temperatura 2 y tengo la temperatura de saturación. Si se acuerdan, la guantía número 1, si la temperatura 2 era mayor a la temperatura de saturación, ¿en qué estado me encontraría? ¿Podemos revisar acá? ¿Vapor recalentado? ¿Vapor recalentado? La temperatura es mayor a la saturación, va a ser vapor recalentado, ¿no? Entonces, acá voy a poner lo siguiente. Voy a decir que la temperatura 2 es mayor que la temperatura de saturación de agua. Acá voy a copiar esto. Y como esto llega a cumplir, yo acá me voy a encontrar en el estado de vapor recalentado, B.R. Y una vez yo me encuentro en el estado de vapor recalentado, ¿qué es lo que hago? Sacar los datos de la tabla, ¿no? Entonces, yo ingreso con la presión y con quemas. Aparte, voy a ingresar con la temperatura, ¿no? Y voy a comenzar a sacar los datos de la tabla, ¿no? Así que pongo esto acá, esto acá, y lo pongo esto acá. Y bueno, empecemos acá. Así que lo que hacemos ahora es entrar a tabla, ¿no? A ver. Y en la tabla acá, como es vapor recalentado, no voy a ocupar ni la 241 ni la tabla 242. Tengo que bajar hasta la tabla de vapor recalentado. Esta tabla acá es la tabla de vapor recalentado, ¿no? Debo buscar la presión de 8,44 y aparte la temperatura de 316, ¿no? Así que empecemos a buscar. Acá tengo una presión de 0.07. Voy bajando. Acá tengo 5, acá tengo 7,03 y en la parte de acá tengo una presión de 8,44. Muy bien. Entonces ya tengo esa presión. Necesito una temperatura de 316 grados centígrados. Entonces, en la tabla acá voy a buscar la temperatura de 316. Tengo 93, ciento tanto, 200, 260 y acá obtengo lo que es la temperatura de 316. Y bueno, ¿qué voy a sacar acá? Lo que voy a sacar va a ser el volumen específico que se encuentra acá y aparte voy a sacar lo que es la entalpía. Entonces, esto acá lo voy a alejar un poquito más y vamos a copiar y ponerlo en la diapositiva. Así que esto acá lo voy a copiar. Por acá, a ver. Y ahora voy a sacar los datos. Así que esto lo voy a acomodar y voy a decir que para una temperatura de 316 que se encuentra acá, los datos sacados de tabla va a ser este cuadrito acá. Muy bien. Ahora voy a bajar esto y voy a poner para una presión de 8,44. Esto por acá. Y voy a interceptar. ¿Y qué es lo que encuentro? Encuentro este pequeño cuadro que se encuentra acá. ¿Qué serían los datos del vapor recalentado? Por acá y ahora vamos. Esto lo voy a acomodar y lo voy a poner por acá. Y esto por acá. Y de esa manera lo que hice fue sacar los datos. Esto lo voy a copiar y lo vamos a poner en la diapositiva acá. Entonces, la pregunta es ¿De cuánto va a ser el volumen específico para esa presión de 8,44 y una temperatura de 316? El volumen específico va a ser de 0,322. Entonces, en la parte de acá voy a poner lo que es lo siguiente. Acá voy a poner que el volumen específico a ver, esto lo voy a copiar de acá. Y voy a poner que el volumen específico del estado 2 va a ser igual a un valor. Y acá voy a poner lo que es la entalpía 2 va a ser igual a otro valor. Entonces, ¿De cuánto era el valor del volumen específico? Era de 0,322. Así que acá pongo 0,322 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos. Así que esto lo voy a copiar de este ejercicio. Eso lo copio, pongo acá y acá pongo el valor de la entalpía. ¿De cuánto era la entalpía? La entalpía era de 737,7. Así que acá era 737,7. Las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Así que esto lo pongo acá y acá voy a poner lo que son kilocalorías. Entonces, esto lo bajo el tamaño a 20 y lo tengo así. Y bueno, hasta acá lo que hice fue sacar datos de tabla. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda que tengan? ¿De cómo sacamos algún dato? Bueno, ya. Si no hay preguntas, continuemos. ¿Qué me está pidiendo el inciso? Me está pidiendo calcular el volumen final. El volumen final. ¿Y cómo calcula el volumen final? El volumen total 2. Si yo acá tengo lo que es la masa, la masa 2 y aparte tengo lo que es el volumen específico 2. ¿Y qué dijimos acá? Que el volumen específico va a ser igual a volumen total sobre la masa. Con esta fórmula K voy a empezar a despejar. De esta fórmula K, ¿qué es lo que tengo? Tengo la masa y tengo el volumen específico. ¿Qué debo despejar? Yo debo despejar lo que es el volumen total. Así que esta fórmula K, lo que yo voy a hacer va a ser despejar. Esto voy a poner acá. ¿Y cómo despejo esto? Esto voy a despejar de la siguiente manera. Esta masa acá que está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro lado? ¿A multiplicar o va a pasar a dividir? Multiplicar. Muy bien. Muy bien. Acá como entonces volumen 2 va a ser igual primero a la masa, la masa 2 o la masa total. Multiplicado ¿por qué? Por el volumen específico 2. Entonces acá voy a copiar, acá lo voy a poner y este va a ser el volumen específico 2. De esta manera, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es reemplazar los datos y así obtengo todo. Entonces acá reemplazo la masa. ¿La masa de cuánto es? La masa era de 93,4579 kilogramos. Bueno, esto voy a copiar y lo pongo acá. Multiplicados por el volumen específico 2. El volumen específico 2, ¿de cuánto es? Es de 0,322. Así que esto lo voy a copiar y lo pongo acá. Entonces de acá, ¿qué es lo que se va a ir? De acá se va a ir lo que es kilogramos y acá se va a ir lo que es kilogramos. Entonces, ¿qué me queda? Me queda metros cúbicos. Si por favor lo pueden ir calculando, ¿cuánto les sale el volumen 2? 30,093. Las unidades van a ser metros cúbicos. Y de esta manera hemos completado lo que es el inciso C. ¿Alguna pregunta hasta acá de cómo hicimos el inciso C? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está clara esta parte? ¿Alguna pregunta se entendió? Sí, se entendió, auxiliar. Ya. Entonces, con esto vamos a llegar a concluir lo que es la yuantía. ¿Alguna pregunta de este modelo? Por si acaso, acá les tengo otro modelo que es similar a este. Como pueden ver, esto fue el semestre 1-2020 que fue virtual. Veamos qué hice. Me hice lo mismo. Un cilindro pistón contiene 0.1 metros cúbicos de agua líquida, 0.9 metros cúbicos de vapor de agua. Una presión de 8,44. Es casi lo mismo. 0.1, 0.9, 8,44. ¿Qué es lo que cambia? Acá tiene una temperatura de 316. Acá, en el examen virtual, ¿qué les puso? Una temperatura de 371. ¿Qué les pide calcular? La masa total del agua, el volumen final. Como se dan cuenta, el INGE lo que hizo fue netamente cambiar los datos. De este modelo acá, en vez de poner 316, lo puso en acá, 371. ¿Qué le pregunta? ¿Sí? Ahí la pregunta igual tendría un poquito de trampa, ¿no? Porque dice el volumen final ocupado por el agua, ¿no? Entonces, ¿sería el volumen total ese de ahí? Solo dice el volumen final acá. No, no. En el otro. Mira, ahí en la pregunta. Sí. El volumen final ocupado por el agua. Entonces, ¿sería el volumen total? Sí, el volumen total. Exactamente, el volumen total. Vapor más agua, ¿no? Sí. Pero en el volumen, en el estado final, no va a ser mezcla. Si ya fue mezcla y lo calentamos, puede que llegue a ser mezcla o puede que llegue a ser vapor recalentado, vapor saturado o demás. Ah, sí. Se entendió. Así que, como pueden ver, este modelo acá es lo mismo que esa pregunta allá. Solo con datos cambiados, ¿no? Y así hay varios modelos que son lo mismo. Solamente cambia algún dato. Pero todo el procedimiento va a ser lo mismo, ¿no? Esto ustedes pueden hacer la moda de practicar y van marcando si va a ser inciso A, inciso B, inciso C o inciso E. ¿Son cinco preguntas? Les comento que el examen virtual fueron cinco preguntas, ¿no? Pero fue pregunta sumamente fácil. En los modelos de examen presencial son dos preguntas, ¿no? Así que no se la harán. ¿Son de límite fijo? Son variados. En los modelos virtuales fue límite móvil uno, límite fijo otro, un resorte y aparte les preguntó dos ejercicios que son muy básicos. Ya vamos a ir haciendo a medida que vayamos bien, ¿no? De poco en poco. ¿El de resorte? Sí, lo vamos a ver de acá. De acá a dos ayudantías vamos a ver el resorte. ¿Alguna pregunta sobre la ayudantía para que podamos concluir? Gracias. Salud. Gracias por ver el video.